La Confederación de Trabajadores de México reconoció la atracción de nuevas empresas, la generación de empleos, la apertura de centros educativos y la seguridad. El inicio Rubén Moreira Valdés, en su sexto informe de gobierno, lo calificamos como uno de los mejores gobernadores que ha tenido el estado de Coahuila. Resultados para beneficio de los trabajadores son los más de 200 planteles educativos a nivel preparatoria, los nueve institutos politécnicos, la nueva manera de gobernar, dándole y aprobando iniciativas de rendición y transparencia en el manejo de gobierno, pero sobre todo también en el tema del empleo, que está por demás claro, que reafirmó y superó la meta, dejándole a los trabajadores y a nuestros hijos más de 160 mil empleos. Además reconoció que se combatió la delincuencia organizada. Ha sido un hombre, un político valiente, un político decidido, inteligente, porque combatió el crimen organizado, combatió la inseguridad y le regresó a los coagulenses un estado en paz, un estado seguro y hoy por hoy nosotros podemos tomar las calles, andar paseando en las calles con nuestras familias y no hay ningún problema. Destacó que la seguridad es un factor más de competitividad para seguir trayendo empresas al estado. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia. Gracias. Gracias.